Tengo una sorpresa. ¿Mi amor? ¿Qué haces acá, Raquel? Alicia me dijo que te sentías mal, que necesitabas ayuda. Yo estoy bien, estoy bien. No tienes nada que hacer acá. No, no, sí, sí tiene que hacer acá. Sí tiene, sí tiene que hacer acá. Sí tiene, vino por una tarea. Ella tiene que hacer algo por nosotros. Sentémonos, vení, vení, sentémonos. Sentate, que... Alicia, Alicia, oíme. Hablamos. No hace falta. ¿De qué habla? Entendámonos. Yo soy una mujer moderna, soy una persona de mente abierta, una mujer joven también, porque soy joven. Conversemos, quiero que conversemos. Alicia, no hace falta conversar con nadie. No es para tanto, Aldo. Aldo, no es para tanto. Escúchame. Aquí hay tres personas que sufren. Él sufre por vos. Yo sufro por él. Y vos sufrís por él. Somos tres personas sufriendo. Y el número tres es un número muy desagradable, porque sobra uno. Yo soy una persona muy curiosa y leo mucho y leí que en países de avanzada, la gente de avanzada hacen cosas de avanzada y el deseo lo viven de otro modo. No entiendo qué dices. No, no importa. Alicia, Alicia. No, no te entendés. Hablas español mejor que yo, bastardo. Lo que digo es que el test es un número que nos puede hacer pasarlo muy mal o nos puede hacer pasar un muy buen momento. ¿Ah, entonces? Entonces, mi marido te desea. Y yo deseo complacer a mi marido. Y como no puedo restar, sumo. Podemos odiarnos los tres o podemos amarnos los tres. Yo me voy. No, 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 quédate, no, quédate, quédate, quédate. No hace falta. No hace falta que esta vez te vayas o que seas huidiza como hace siempre, que entras a la cabeza de mi marido como una mariposa que entra por la ventana o abajo de la puerta. Esta vez estás siendo invitada a entrar a nuestra cama como una persona. Alicia, Alicia, basta. Mirame. Me equivoqué en pensar que no sos como tu hermano. Sos igual a él. Son dos perversos que se creen los dueños de todo el mundo. Mirá quién habla. Habla como... Habla como si fuera el rey de la moralidad. Señor obispo, discúlpeme, pero que yo sepa, usted visita parroquias mientras vive en la catedral. Y la catedral le gusta también. Mire lo que le ofrezco, señor obispo. Usted puede tener la parroquia y la catedral. Yo vine porque me dijo que algo estaba mal, pero... No estoy mal. Usted miente, es una mujer horrible. No, 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 no. Yo no soy horrible, no. No, yo soy linda. Una muy linda mujer. Porque solo una muy linda mujer le ofrece al marido lo que el marido quiere. Y él te quiere a vos. ¿Cuántas mujeres harían eso? ¿Cuántas mujeres invitarían a la cama a una puta? A la cama a una puta. Sin decir nada, al contrario, invitándote. Dale, sacate la ropa. Vení, vení con nosotros, vení con nosotros. Dejame. Alicia, basta. Basta, Alicia. Quédate, quédate. Basta. Sos horrible. Sos horrible. Sos el peor error de mi vida. ¿Qué te pasa? Basta. Vos te quedás acá. Vos te quedás acá. Muchas gracias. Vos te quedás acá. ¡Ah!